Hoy te traigo un vídeo muy especial que no te puedes perder. Si eres un amante de los videojugos y disfrutas o emergirte en historias épicas, resolver desafiantes puzles o simplemente quieres experimentar una aventura en solitario, este vídeo es para ti. Ya sea que estés buscando algo nuevo para jugar o quieras redescubrir un clásico, tengo algo que seguro te encantará. Dicho esto, comencemos con el puesto número 10, Dishonored. Una de las grandes fortalezas de Dishonored es que te deja elegir cómo quieres abordar cada misión. ¿Prefieres ir en plan ninja sin que nadie te vea o te lanzas a lo loco eliminando a todos los enemigos que se cruzan en tu camino? Tú decides si el juego se adapta a tu estilo, lo que influye en el desarrollo de la trama y el final del juego. El arsenal de habilidades y poderes sobrenaturales que tienes es brutal. Desde teletransportarte cortas distancias con blink hasta poseer a humanos y animales con posesión, cada poder abre un abanico de posibilidades tácticas y creativas para moverte por los niveles o enfrentarte a los enemigos. Cada área es como un pequeño puzzle que puedes resolver de muchas maneras diferentes, dependiendo de tus habilidades y tu enfoque. Hay siempre múltiples rutas y secretos que explorar, lo que añade mucha rejugabilidad. La ciudad de Doomwall, inspirada en una mezcla de Londres victoriano y un diseño steampunk, es fascinante y está llena de detalles. Desde la arquitectura hasta la atmósfera opresiva de una ciudad azotada por la peste, todo contribuye a crear un mundo creíble y envolvente. La trama es otro punto fuerte. Eres corvo a Tano, el guardaespaldas de la emperatriz, acusado falsamente de su asesinato. La trama de venganza y redención está bien tejida con giros y decisiones morales que afectan el desarrollo de los eventos y que hacen cuestionar cada movimiento. No es el típico realismo gráfico, sino que tiene un toque artístico que lo hace destacar visualmente. Tus acciones tienen consecuencias en el mundo del juego. Cuanto más caos causes, más oscuros y deprimentes se vuelven los entornos. Esto afecta no solo el final, sino también cómo reaccionar a los personajes y los niveles de hostilidad que enfrentas. Pasamos con el puesto número 9, Days Gone. El escenario en Days Gone es un trozo post-apocalíptico del noroeste del Pacífico de los Estados Unidos y está lleno de detalle. Desde bosques densos hasta acampamentos de sobrevivientes y carreteras abandonadas, el mundo es inmenso y ofrece mucha libertad para explorar. Una de las características más impresionantes son las hordas de zombies o frakers como se les llama en el juego. Estos no solo son los típicos zombies lentos, se mueven rápido y en grandes grupos que pueden cambiar dinámicamente el entorno y cómo te mueves por él. Al principio, la historia puede parecer la típica trama de supervivencia, pero a medida que avanza se desarrolla en una narrativa emocionalmente cargada. La historia de Daycon, el protagonista y su búsqueda de su esposa desaparecida añade un toque humano y motiva a seguir explorando el mundo y las interacciones con otros personajes. Days Gone combina elementos de sigilo, combate, estrategia de supervivencia y manejo de recursos. Además, la moto de Daycon es esencial para moverte por el mapa y necesita ser cuidada y mejorada, lo que añade otro nivel de profundidad a la jugabilidad. Aunque tuvo un lanzamiento algo tibio, con el tiempo más jugadores han descubierto su valor y profundidad, convirtiéndolo en un título de culto para muchos. Definitivamente vale la pena dar una oportunidad si te gustan las historias de supervivencia con un toque de renalina. Seguimos con el puesto número 8, As Dusk Falls. Una de las primeras cosas que notarás en As Dusk Falls es su estilo visual, que parece una novela gráfica interactiva. Los gráficos son básicamente cuadros estáticos que se animan ligeramente, lo que le da un look único muy diferente a lo que vemos en la mayoría de los videojuegos. El juego es esencialmente una historia interactiva donde tus decisiones realmente importan. La trama gira en torno a dos familias cuyas vidas se entrelazan a través de un evento traumático. Cada elección que haces puede llevar a la historia por caminos muy diferentes, lo que resulta en múltiples finales. El juego destaca por su desarrollo de personajes. No hay buenos o malos claros, cada personaje tiene motivaciones, fortaleces y debilidades que los hacen sentir reales y complejos. El juego te enfrenta a dilemas morales difíciles que debes tomar sobre cómo interactuar con otros personajes, qué sacrificios hacer y cómo priorizar las necesidades y deseos. As Dusk Falls ofrece una experiencia de juego profunda y emotiva, que te hace reflexionar sobre tus propias decisiones y sus impactos en la vida de otros. Es como estar en medio de una novela gráfica viva, tomando decisiones que cambian todo a tu alrededor. Continuamos con el puesto en Número 7, Deep Puzzles. Uno de los grandes atractivos en Deep Puzzles es su enfoque en las exploraciones y restricciones. No hay un mapa con un camino marcado, en cambio te desplazas a través de un vasto mundo abierto usando su sistema de movimiento ágil y fluido. Puedes correr y deslizarte por el terreno, lo cual se siente súper satisfactorio. El juego incorpora una mecánica de tiro con arco basada en el ritmo y la precisión, que es tanto funcional como estéticamente placentera. No necesitas apuntar con precisión milimétrica, sino más bien securizar tus disparos con objetivos que te ayudan a mantener tu velocidad mientras te desplazas. Es dinámico y muy diferente a otros juegos de arco. A lo largo del juego te encuentras con diversos puzles y desafíos que debes resolver para avanzar o desbloquear nuevas áreas. Estos puzles están muy bien integrados en el mundo y te hacen pensar de manera creativa sin sentirte frustrado. Los vastos paisajes y los coloridos entornos son simplemente hermosos, creando una atmósfera serena que es un placer explorar. Tienes un compañero águila que no solo enriquece la narrativa, sino que también es clave para la jugabilidad. Puedes volar con el águila para alcanzar lugares altos o lejanos y resolver puzles. La relación que desarrollas con tu compañero águila añade una dimensión emocional al juego. Los enfrentamientos contra los jefes son momentos culminantes que combinan las habilidades que has aprendido con desafíos tácticos y de movimiento. Estos jefes son grandes, imponentes y requieren que piaches y actúes rápido. The Puzzles es como una bocanada de aire fresco en el mundo de los videojugos, especialmente si buscas algo que te permita perder en un mundo hermoso y sereno. Definitivamente vale la pena probarlo. En sexto lugar, Bioshock Infinite. Lo primero que te golpea de Bioshock Infinite es su increíble ambientación en una ciudad flotante de Columbia. No es solo visualmente impresionante con sus edificios flotantes y sus paisajes aéreos, sino que también está cargada de una atmósfera única que mezcla elementos de ciencia ficción con la época de los principios del siglo XX. La trama de Bioshock Infinite es compleja y llena de giros narrativos que te mantienen enganchado hasta el final. Se centra en Booker Dewey, un detective que tiene que rescatar a Elizabeth, una chica con poderes especiales, pero nada es lo que parece y el desarrollo de la historia es simplemente magistral. Hablando de Elizabeth, ella es mucho más que un simple NPC. Su interacción y relación con Booker son cruciales para la historia y la jugabilidad. Ella te asiste durante los combates, puede manipular el espacio-tiempo para ayudarte con recursos o estrategias, y su desarrollo como personaje es uno de los aspectos más destacados del juego. La jugabilidad de Bioshock Infinite es una mezcla fantástica de disparos en primera persona y poderes especiales, gracias al uso de los vigores, que son como plásmidos de los primeros juegos de Bioshock, pero con un twist. Además, el sistema de combate se ve enriquecido por los Skylines, que son unas vías aéreas que Booker puede usar para desplazarse rápidamente durante las batallas, añadiendo una dimensión vertical y dinámica. Visualmente, Bioshock Infinite es una obra de arte, con un diseño de personajes y un estilo visual que capturan perfectamente la era y la sensación de estar en otro mundo. La música y el diseño de sonido también son excepcionales, con una banda sonora que se adapta perfectamente a la intensidad emocional y dramática de la narrativa. Sin entrar en spoilers, el final de Bioshock Infinite es uno de los más sorprendentes y bien ejecutados en los videojuegos modernos. En el puesto, en número 5, Elden Ring. Elden Ring te ofrece un vasto mundo abierto que puedes explorar a tu ritmo, desde castillos en ruinas hasta bosques encantados. Cada rincón del mapa está lleno de detalles y secretos por descubrir. El juego es una colaboración entre Idea, Miyazaki, el creador de la serie Dark Souls y George R. Martin, el autor de Games of Thrones. Esto significa que tienes una historia rica y profunda combinada con una jugabilidad desafiante y gratificante. Siguiendo la tradición de los juegos de From Software, el combate en Elden Ring es intenso y exigente. Necesitas aprender los patrones de ataque de los enemigos, usar bien tus habilidades y estar siempre atento. Pero esa dificultad también hace que cada victoria se sienta increíblemente satisfactoria. Tienes una gran variedad de opciones para personalizar tu personaje, desde la clase y habilidades hasta las armas y la armadura. Aunque es un mundo abierto, Elden Ring mantiene el diseño de niveles intricado y laberíntico que caracteriza a los juegos de Miyazaki. Hay muchas rutas secretas, atajos y áreas ocultas que te invitan a explorar y recompensan por ello. La historia no es lineal y se descubre poco a poco a través de diálogos, objetos y el entorno mismo. El juego tiene un estilo visual impresionante, con paisajes que te dejan con la boca abierta y un diseño artístico que mezcla fantasía oscura con una belleza surrealista. Cada área tiene su propio carácter y atmósferal, lo que hace que explorar nunca se vuelva aburrido. Seguimos con el puesto número 4, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Lo primero que salta a la vista es el inmenso mundo abierto de Hyrule. Es vasto y está lleno de lugares para explorar. Puedes ir a cualquier parte desde el principio, lo que te da una libertad increíble para seguir tu propio camino y descubrir cosas a tu ritmo. No hay caminos predeterminados ni zonas bloqueadas por niveles. Puedes escalar montañas, nadar en ríos y deslizarte por el aire con tu parabela. Si ves algo interesante en la distancia, puedes ir hasta allí y explorar, y casi siempre encontrarás algo genial. La física del juego es impresionante. Puedes usar el entorno a tu favor en los combates y puzles. Un enemigo cerca de un acantilado, lánzale una bomba y mira cómo vuela. ¿Quieres cocinar algo especial? Experimenta con diferentes ingredientes para crear recetas únicas. Las posibilidades son casi infinitas. El juego está lleno de santuarios, pequeños templos con puzles y desafíos que recompensan tu ingenio y habilidades. Son una excelente manera de romper la rutina de exploración y combate y siempre te dejan con una sensación del logro cuando los completas. Los enemigos son diversos y requieren diferentes estrategias para vencerlos. Algunos son más fáciles con sigilo, otros con fuerza bruta y algunos te obligan a usar el entorno. El clima y el entorno afectan cómo juegas. La lluvia puede hacer que escalar sea más difícil, los rayos pueden atraer a tus armas metálicas y el calor extremo requiere vestimenta especial. Esto hace que el mundo se sienta vivo y te obliga a adaptarte constantemente. En el puesto número 3, Dead Space Remake. Uno de los mayores atractivos del remake son los gráficos. Han llevado el juego original al nuevo nivel de detalle y realismo. Los pasillos oscuros y los monstruos horripilantes se ven increíblemente espeluznantes con las nuevas texturas y efectos de iluminación. Cada sombra y reflejo te pone los pelos de punta. Dead Space Remake clava la atmósfera del terror espacial. La sensación de estar atrapado en una nave espacial infestada de necromorfos te mantiene en constante tensión. Los efectos de sonido, los ruidos de fondo y la música juegan un papel crucial en mantenerte al borde de tu asiento. Aunque el juego se mantiene fiel al original, han mejorado varios aspectos de la jugabilidad. Los controles son más fluidos y precisos, lo que hace que enfrentarte a los necromorfos sea tanto un desafío como un placer. También han añadido nuevas mecánicas y ajustes que hacen que la experiencia sea aún más inmersiva. Los niveles están rediseñados para mejorar la experiencia de exploración. Hay más detalles y secretos escondidos, lo que te incentiva a explorar cada rincón. La llave Ishimura se siente más coherente y conectada, haciendo que la inmersión sea total. La mecánica de desmembrar a los necromorfos sigue siendo central y se siente más satisfactoria que nunca. Ver cómo las extremidades de los enemigos vuelan al usar tus armas es tanto brutal como gratificante. Han afinado ese sistema para que el combate sea visceral y estratégico. Los jumpscare y la tensión constante están mejor ejecutados que nunca. Hay certidumbre de no saber qué te espera a la vuelta de la esquina o detrás de una puerta cerrada mantiene la adrenalina alta. Es un juego que te obliga a estar siempre alerta. En segundo lugar, Quantum Break. Quantum Break tiene una trama de viajes en el tiempo que te atrapa desde el principio. Sigues a Jack Joyce mientras intenta detener una fractura en el tiempo que amenaza con destruir el mundo. El juego cuenta con actores reales como Sean Ashmore y Aiden Gillen, lo que eleva mucho la calidad de la narrativa. Quantum Break mezcla el gameplay con episodios de serie de televisión en vivo que complementan la historia. Uno de los aspectos más divertidos del juego es usar los poderes de Jack para manipular el tiempo en combate. Puedes detener el tiempo, crear burbujas de tiempo para congelar a los enemigos y moverte a supervelocidad. Estas habilidades hacen que los combates sean dinámicos y estratégicos. El juego se ve increíble con gráficos de alta calidad y efectos visuales impresionantes. Los detalles y los entornos y los efectos de tiempo son especialmente destacables, haciendo que cada escena sea visualmente impactante. Pero no todo es combate en Quantum Break. También hay momentos de exploración y resolución de puzles que requieren que uses tus poderes de manera creativa. A lo largo del juego puedes mejorar las habilidades de Jack, haciéndolas más poderosas y dándote nuevas formas de enfrentar a los enemigos. Esto añade un sentido de progresión y te motiva a seguir jugando. Y en el puesto número 1, Borderlands 2. El estilo gráfico Zelsha de The Borderlands 2 es inconfundible. Parece una mezcla entre un cómic y un videojuego, lo que le da una personalidad única. Todo se ve brillante, colorido y lleno de vida. El juego está lleno de humor irreverente y personajes inolvidables. Desde el sarcástico Handsome Jack hasta el molesto pero querido Claptrap. Cada personaje tiene diálogos y momentos que te harán reír. Pandora, el planeta donde se desarrolla el jugo, es vasto y diverso. Hay desiertos, montañas elevadas, pantanos y ciudades. Cada área con su propio ambiente y peligros únicos. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Uno de los puntos más destacados de Borderlands 2 es la cantidad ridícula de armas disponibles. Hay millones de combinaciones posibles, cada arma con sus propias características y efectos. Encontrar y probar nuevas armas es adictivo. Las misiones en Borderlands 2 son variadas y muchas veces hilarantes. Desde la búsqueda de tesoros hasta misiones secundarias absurdas. Siempre hay algo interesante que hacer. Los enemigos vienen de todas las formas y tamaños, desde bandidos y monstruos alienígenas hasta robots asesinos. Cada tipo de enemigo requiere estrategia diferente para derrotarlo. Es un juego que no te puedes perder si te gustan los shooters con un toque de locura. Si te gustan los videojugos y te ha gustado el vídeo, no olvides de dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo.